Muy bien, intentábamos el contacto y ahí lo tenemos. Creo que está en línea, vamos a ver cómo anda la parte técnica. Gabriel Chucarello, buenas noches. A ver, ¿cómo te va? Gustavo Anriete, saluda. Buenas noches, Gustavo. ¿A quién soy esto? Bien, gracias. Estaba tranquilo. Muy bien, bueno, aquí estábamos con Franco comenzando el programa, ¿no? Y estábamos un poco haciéndonos la pregunta del millón. Hoy, ¿cuál es la situación en cuanto a suspensiones o no de los partidos de la Liga Regional? Bueno, tanto la liga o la fecha del fútbol infantil juvenil que se debería jugar, no sabemos todavía, vos lo vas a confirmar mejor, mañana y la liga, el fútbol de primera para el domingo. ¿Cómo está todo eso, Abel? Lo del fútbol de mañana infantil está suspendido. ¿Suspendido? Sí, suspendido. Y lo del fútbol mayor hasta el momento se va a jugar. No, también había todo confirmado. Lo que es la zona A de la zona nuestra y la zona B de las dos zonas. No sé lo que pasaría con la zona A de la gente de la norte que ha pedido jugar el miércoles. Bueno, eso ya es la zona de la zona, yo no sé. Pero yo cuando tuve contacto con la gente de la liga, es a las cuatro y media tarde, cinco, pero yo confirmé que no podíamos jugar y pedirle jugar el día miércoles, me dije, bueno, que estaba suspendido y que era muy posible que ya estaría confirmando que el día miércoles vamos a recuperar la fecha del fútbol infantil y que no vamos a poder jugar el fin de semana, ¿no? Claro, entonces, para no superponer las cosas y poner las cosas en claro, el fútbol infantil mañana no se juega, se juega el miércoles y el fútbol de primera sí se juega el domingo, ¿verdad? Exactamente, así es la realidad, así estaríamos jugando el fútbol, el fútbol mayo estaría jugando el domingo, si no, no pasa nada raro si el tiempo nos sigue acompañando que no haya más lluvia, y bueno, mañana no, directamente ya está suspendido. Bien, entonces, Abel, el domingo se estaría jugando sujeto a cómo está el clima entre mañana y el domingo, ¿no? Exactamente, por lo que si mañana sigue sobriendo, va a aparecer una lluvia, eso es imposible, pero hasta ahora, hasta este momento, se estaría jugando el día domingo en el fútbol mayo. Abel, y bueno, la zona A de la primera A que decidió suspender, nosotros también contamos en la zona B, que es donde participan los equipos de la ex zona sur, con algunos equipos de la zona norte, ¿qué pasa con eso? No, el único equipo que tiene la zona norte es, perdón, Porteña, que tenemos la zona nuestra, y bueno, yo he visto en un informe que me han pasado, que eso, Esportivo y Porteña ya lo postergan, que igual que el caso de Devoto y Almofuerte, que también, pero eso lo van a jugar durante la semana, no sé qué día lo van a jugar y qué fecha lo van a jugar. ¿Devoto y Almofuerte estaría postergado? Sí, 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 estaría postergado. Bien. Y Esportivo y Porteña. Muy bien. Que sería la zona nuestra en la A. Exacto, exacto. Ah, bueno. Y a veces estaría jugando todos al momento, las dos zonas. Bien, bien, bueno, pero bueno, la novedad entonces sería que Devoto y Almofuerte estaría postergado. Sí, sí, ya estaría bien en octubre recién con la gente de Devoto hablando, que estaba hablando con la gente más fuerte, que es imposible jugar a la cancha. Sí, el lugar donde más llovía, lo cierto, está toda negada, la zona de llegar a las instalaciones, así que, y bueno, y Esportivo, no, me dije que tengo un informe que me han pasado, que también estaría en esa misma situación. Sí, sí. Pero estaría jugando durante la semana de ese partido. Sí, justo nos llegaban unas imágenes acá, bueno, a mí y a Gustavo, de cómo se encontraría la cancha de Devoto en este momento. Así que, bueno, la novedad sería entonces que además del fútbol infantil, con respecto a la zona sur, Almofuerte estaría postergando el partido con Devoto. Exactamente. La Antártida, yo estuve con esto, con la gente la dañó. La gente la dañó, me informó que abre también la gente ahí de la liga y me dijeron que están despegando hasta el último momento, quieren jugar, salvo, como te digo, que pase algo que venga la lluvia verdaderamente, algo de eso. Pero ahí es lo imposible para jugar el día domingo, al tanto con la Antártida y el año. Les dijeron los dos equipos que tenemos en nuestra zona y que se van a la otra parte. A ver, perdón, a ver, ¿no? Con esos detalles entonces que estamos diciendo, no juega Esportivo o Ciudad Esportiva de Devoto con Almofuerte y lo va a estar haciendo durante el transcurso de la semana, se podrán de acuerdo entre los clubes, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que estuve hablando con la gente de Devoto que me llamó y me estaba diciendo que justo estaba hablando con la gente de Almofuerte para combinar, bueno, más o menos, puedo ver la foto que tiene que llevar yo poquito el agua y, bueno, para ponerse de acuerdo y jugar ese partido. Así es. Una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? ¿A quién le gusta trabajar el día del trabajador? ¿Por qué mi negro? No, digo yo. Bueno, la pregunta va a lo siguiente. Los árbitros, tanto de cualquiera de las categorías de fútbol mayor o fútbol infanto-juvenil, ¿están cobrando un arancel el doble el día del trabajador? No, 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 no. No tenía esta duda y por eso te la quería consultar, ¿no, Abel? No, no, no. Por lo menos nunca hemos jugado otra vez y nunca nos han cobrado otro arancel. Perfecto. Otro arancel. Otro arancel. Perfecto. Bueno, bueno, entonces queda claro, ¿no? Esperemos que el clima mejore porque, ¿no es cierto? Es un año electoral donde está complicado todo el tema de las fechas, ¿no? Sobre todo para ir cubriendo fechas. Sí, sí, yo lo que, no, yo no, yo, 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 como siempre digo, yo hablo por la zona nuestra, no tengo nada que, yo no sé cuál es la, 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 la idea que tiene la gente de la norte. Sí. De, 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 imagina, esta gente de la norte lo va a quedar con dos fechas menos en las inferiores. Claro. No sé por qué no jugar con las inferiores. Pero, es como yo digo yo, yo prefiero, como siempre, le hablé y le comuniqué a los delegados qué preferían si teníamos que superar cuál jugar el día sábado. Yo, yo pienso que la vida más era lo mayor y si tenemos que suspender, no podemos, tenemos tiempo todavía para jugar el año que viene. A ver las inferiores ya no nos quedan más fechas. Y me parece que hacer jugar a lo mejor en julio, agosto, un partido de noche a los chicos sería una locura. Sí. Prefiero priorizar a los niños que jueguen el día primero. Y bueno, en el cielo grande, lamentablemente, tenemos que jugar un día de noche, a lo mejor allá por agosto, julio, para que nos pidan que terminemos los campeonatos. Voy a preferir siempre que jueguen los mayores, porque, por realidad, no es lo mismo poner un chico de 7 y 8 años a las 8, a las 7 de la tarde en la cancha, que es para un chico de 18, 19 años, ¿cierto? Me parece que es lo más correcto. Y creo que así lo han tenido en todos los delegados de la zona. Y yo siempre agradezco porque siempre están a la altura de circunstancias, ¿no? Cuando hoy les pregunté, todos compartían la misma idea, que era preferible jugar el día primero con los niños y no jugar con los mayores. Por supuesto. Creo que, como siempre digo, creo que los delegados, yo tengo que agradecer que tengo una... Tanto los delegados, los clubes, los presidentes de los clubes, prácticamente es por el partido que uno quiere ganar, pero creo que cuando tenemos que tener una determinación, siempre pensamos en que la mayoría es en darle prioridad quizá a los niños y pensar lo más eficiente que sea, ¿no? Me parece bárbaro, sí, es la verdad. A veces se tuvo que jugar por ahí, a veces en alguna fecha, ¿no? Que era imposible jugar en esa época. Recuerdo, no recuerdo si era en el anteaño, una época que los niños tuvieron que jugar y es complicadísimo. La verdad que tanto para los niños como para los grandes, porque viste que todo nos ataca el gris, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente que va a la cancha también, todo un tema, ¿no? Pero te digo, Gustavo, nosotros tuvimos la última reunión del día. Creo que todavía en el fútbol mayor nos quedan fechas, ¿me entiendes? Claro, claro. Estaríamos terminando, si no, lo mal no equivoco.